Con respecto a las 59 viviendas que presentaban daños estructurales y fueron demolidas, se retiró un volumen total de 14.635 metros cúbicos de escombro, por lo que han concluido los trabajos de limpieza en los predios. En conjunto con brigadas del DIN, Secretaría de Infraestructura, Secretaría del Benestar y el Contratista, se revisaron y repararon 179 casas con daños moderados y leves. Además, la Secretaría de Infraestructura realizó el levantamiento topográfico de la zona 0 para obtener las secciones transversales para determinar el volumen de relleno, derivado de la forma irregular y desnivelada del terreno, procedimiento necesario para iniciar la construcción de las viviendas en sitio.